Su rostro refleja una profunda pena, su rostro espesa un gran dolor No puede salir temprano y no sabe por qué razón Se me duerme en la mesa que se vuelvan ya poños Se me ponen a hablar de tetas, que lo cuenten en la escena por favor El programa no copia, el código no ejecuta El último que lo cambió, cambió Pa' ir sin poder vacilar, se vive en el confluta En gloriosos tiempos remotos, el diseñador esclavo Yo te sueño, pero aquí se te suena Y cuando les pides les da sueño Pero esto que es, lo que es, lo que es Yo aquí trabajando Y que estoy escuchando A todos con el dragón pues Todo va como la cera, poco para acabar Te queda guardar los cambios de la cientista Vale que te haces La angustia del programa Es acabar de inventar un método Y darse cuenta de que hay lo mejor ¡A峙pe siempre! Y săn King Y darse cuenta de que hay lo mejor La angustia del programa Y que está姿 hallucinando Y.. Y que está La angustia del programador es acabar de implementarme todo Y darse cuenta de que hay uno mejor, todo va como la seda Poco para acá te queda, a guardar los cambios le das Y el vista va y te haces as, programas todo perfecto Y te viene el jefe directo y cancela el proyecto Sesenta horas a la semana escribiendo Me duelen los ojos, me duelen los dedos, me siento dolero Y ya ni lo mismo lo entiendo Programar efectos en 3D me apasiona, creía que este efecto era bonito Me dijeron que lo probaba en persona y solo con mover la cámara que casi vomito Su rostro a la gente es una profunda pena Su rostro es pesa un gran dolor Debe salir temprano, no sabe por qué razón Me piden ese ambiente lo más real que pueda Me quedo a programar hasta oscuras Y cuando llega el momento de prueba El juego va y no pasa la censura